Este es nuestro alojamiento en Arezzo, se trata de un antiguo convento benedictino, hoy reformado como alojamiento y esta es nuestra habitación. Como veis están las paredes pintadas como si fuesen cortinajes, telas, muy medieval. El cuarto es un poco austero. Tenemos un ventilador y va a ir a toda Castilla. Hay wifi en el mar. El baño es sencillo con las paredes también pintadas. Así que nos vamos ahora a descubrir Arezzo, vamos a visitarlo, que es un pueblo importante dentro de Toscana. Se comenzó en 1140, en un tiempo anterior que había en el año 1000. Se incendió y tuvieron que hacer el que vemos ahora. Que es del siglo XIV. La torre Campanario también es del siglo XIV. Tiene ventanas dobles en todo lo que es su altura. Es el símbolo de la ciudad. La nave central es altísima, con arcos apuntados. Allá, más estilo gótico. La techumbre es nueva, como he dicho antes. Tiene algo de decoración en las vigas. Impresiona muchísimo la altura que tiene la nave para ser de una proyección románica. También hay una cripta con capiteles nuevos, pero más o menos acordes a lo que podría ser. Y luego, el altar mayor está encima de la cripta. Queda elevado, ese manual impresionante. No nos hemos podido acercar, pero hay ahí un político. Pintado por Pietro Lorenzetti en 1320. Pero sí que hemos visto el relicario de San Donato, que es también un ejemplo muy bonito de observaría gótica. La pila bautismal es del siglo XIV. Se narran imágenes esculpidas, la vida de San Juan Bautista. Y la ejecución es de Agostino de Giovanni. Es muy bonito. Se ve muy bien como está la estructura un poco doblada. El paso de los años, terremotos... Hay una serie de anclajes para sujetar la estructura. Impresionante. Muy chulo. Vamos a empezar. Estamos en el Duomo, pero es que están en misa. No sabemos a qué hora cierran, así que la tenemos que ver con discreción. Visita rápida del Duomo. Es una nave gótica. Ya entra más luz, hay vidrieras, está decorado. Se construye entre los siglos XIII y XVI. Y luego se decora, se pinta al fresco a lo largo del siglo XVII, por dos artistas. Y luego, donde se hace la misa, es una capilla también gótica. Se decora más tarde y se acaba con barroco. Está bien, está bien el Duomo. En su tiempo estaría toda pintada. Luego solamente se transformaría en barroco. Y ahora pues ha vuelto a la luz la pintura. Deterorada. Que cubría casi toda la pared de la nave. Única nave. No, sería más bien románico. Tiene la típica estructura románica, aunque ella se ve el arcos apuntados. En lo que es la calcera se ve una bóveda de crucería. Lo que es la planta es románica. Y las pinturas son góticas, de escuela sienesa, como las que vimos en el batisterio de Siena, ese tipo. Y la verdad es que es una pena que se hayan perdido, porque son acojonantes. También hay un cristo del siglo XIV de uno de los, digamos, especialistas en ese tipo de obras de arte. Se llama Chimabue. Está súper restaurado. Se ve precioso. Es muy bonito. Muy bonito. ¡Gracias! 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 Les vies! ¡Gracias! Bienvenidos aquí, en la Catedral, a rendernos hombros a San Donato. San Donato, ¿sapete? Si ven era de las chiesas principales de la ciudad. Se ve que todas estas, digamos, antiguas ciudades de este estado, igual como Siena tiene el Palio, hay otras ciudades que tienen algo parecido. En sí, se ve que este equipo de aquí es el que ha ganado el Palio de aquí, que es el estándar de este que se ve con San Donato y tal. Y vienen a darle las gracias y a que les bendiga y todas estas cosas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 pero bueno hay una perspectiva los caballos también pintados hay movimiento y tiene eso esto es aquí empieza el renacimiento esta capilla lateral la capilla cuasco a la derecha de alta mayor es de espinello aretino es de finales del trecento me gusta más que la de pero la francesca en el ranking de artistas no es todo lo que tiene nuestro primer vuelo es cortona no está aún en la baile d'orcha al estar este vuelo encima de una montañita este pueblecito es extremadamente fotográfico es casi como un museo al aire libre